Dos activistas de Greenpeace se han colgado del techo de la sede de la empresa petrolera British Petroleum de Alcovendas. En su acción han sustituido el logo que cuelga de la fachada del edificio por otro teñido de petróleo. Con ello denuncia lo ocurrido en el Golfo de México donde una plataforma está vertiendo incontroladamente crudo al mar, que carecía además de suficientes medidas de seguridad en caso de fuga. Varios escaladores han desplegado este nuevo logotipo con el lema Basta de Petróleo, mientras otro grupo sujetaba pancartas con el mismo mensaje frente a la entrada principal del edificio, como explica Sara Piscinato, responsable de la campaña Energía Greenpeace. Hemos querido transformar el nombre de la petrolera British Petroleum en Basta de Petróleo, porque además entendemos que este tipo de negocios absolutamente no se puede entender en el siglo XXI, donde las renovables, el ahorro y la eficiencia ya están demostrando claramente su potencial. De hecho, un estudio mismo de Greenpeace demuestra que para el 2050 podríamos reducir entre el 70 y el 80 por ciento el consumo de petróleo de la Unión Europea tan solo con medidas de ahorro, eficiencia y energías renovables. Greenpeace denuncia que a pesar de la imagen verde que quiere transmitir la petrolera británica, esta lleva a cabo una política poco responsable en el medio ambiente y como ejemplo pone en el vertido del Golfo de México.